salida en breve en la segunda rompan fila porque arranca en la apertura del pool de 6 rápidamente va rompiendo el chute del navegante domina el comando por cuerpo entero en el segundo lugar se le va colocando en la parte de afuera se coloca, viene contra el puntero en el tercer puesto está corriendo nómada dificult ney de caché en la parte de arriba va quedando Rigordó el último es para el gran capitana recta ya 850 23 de quinto el primer cuarto de milla el navegante se va a la punta a ligero margen y de caché lo ataca en la empalizada afuera corre Croxtine el cuarto es para Difíconella a la altura de los 600 metros de camino el navegante y de caché lo ataca de caché por dentro y el navegante por fuera a 500 metros para llegar al espejo 47.4 el navegante contra de caché en la recta final 400 metros el navegante en centro de pista cuerpo y medio segundo de caché tercero corriendo Croxtine de cuarto está avanzando en la parte de arriba nómada en los últimos 150 el navegante se defiende mantiene un cuerpo segundo corre de caché tercero va entrando en la parte de afuera nómada el navegante con Ángel Riva en la apertura del pool de 6 se lleva al evento segundo de caché Croxtine nómada Difíconella Matra Rigordó en el último lugar llega el gran capitán cuatro AsiCó guys ooo humanos ampf 簽